Tengo algo que contarte. El presidente argentino Javier Milley debió dar un paso atrás en el recorte de fondos dirigidos a las provincias. Esto se debe a que gobernadores como Axel Kicillof, mandatario de la provincia de Buenos Aires, le hicieron frente obligándolo a cambiar de estrategia. Acompáñanos en esta apasionante historia. Y no cambia este canal. Motosierra Milley ha generado un peligroso enfrentamiento con los gobernadores provinciales, en especial con los mandatarios de la Patagonia y el jefe de gobierno de Buenos Aires, quien se ha convertido en un duro adversario. Es así como Axel Kicillof le ha salido al paso a las desacertadas iniciativas que pretende imponer el libertario. De este modo, profirió duras críticas contra la gestión presidencial en su discurso ante la legislatura bonaerense. En ellas, señaló que no quieren más ajustes ni políticas de motosierra. En tal sentido, Kicillof es uno de los mandatarios regionales que se opone con mayor fuerza al recorte de los fondos destinados a las provincias aplicado por el Ejecutivo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El poderoso adversario se enfrenta al controversial presidente argentino, Javier Milley. En este caso, se trata de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país. Kicillof señaló en su discurso ante la legislatura que se opone rotundamente a las políticas de ajuste presupuestarios y motosierra que lleva delante el mandatario. Te lo contamos todo. En la dura confrontación nacida entre los gobernadores regionales y el presidente argentino, Javier Milley, por el arbitrario recorte de los fondos discrecionales destinados a las provincias, han surgido poderosos adversarios que enfrentan decididamente al mandatario. Entre ellos destacan los jefes de las regiones de la Patagonia, Ignacio Torres y Gustavo Meleya. A ellos se suma el poderoso gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien controla una región que cuenta con 15 millones de habitantes, lo que equivale al 35% de la población del país. Esto lo coloca en el corazón de los acontecimientos, ya que en su territorio está la capital de la nación y la sede del gobierno central. Convirtiéndose en un duro adversario para el arbitrario presidente. En tal sentido, durante la inauguración de las sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense, Kicillof realizó duras críticas contra Milley, señalando categóricamente que no quieren más ajustes ni motosierras. Así que tendrá que dejar de extorsionar a las provincias y sus pueblos o atenerse a las consecuencias. En su discurso, el gobernador señaló que muchos de los votantes del actual presidente se sienten traicionados. Esto ya que durante su campaña electoral se la pasó hablando de las castas, refiriéndose con ello a la clase política tradicional, la burocracia sindical y otros privilegiados del poder, acusándolos de ser los causantes de las penurias del pueblo. No obstante, la mentira está a la vista, ya que es ahora cuando se siente el fuerte impacto generado por el desmesurado aumento del precio de los bienes y servicios, mientras la oligarquía disfruta de sus beneficios. Kicillof desenmascaró al cacareado equilibrio fiscal del que se ufana Milley con su plan de ajustes, señalando los terribles efectos que tienen en la vida cotidiana del país. En tal sentido, indicó que los ciudadanos se mueven en el marco de una alta inflación y bajos salarios, comentando que lo que Milley llama equilibrio es, en realidad, la construcción de una sociedad con mayores desigualdades, por lo que esto no es más que una vulgar charada que equivale a eliminar el paciente para curar la enfermedad. Añadió, ¿qué clase de equilibrio puede experimentar una persona a la que le quitan el trabajo? A lo que agregó que las familias tienen que sacar de los colegios a sus hijos por no poder pagarlos, mientras muchos pacientes deben interrumpir sus tratamientos por la misma razón. De igual forma, los jubilados se enfrentan serios problemas para cubrir sus necesidades. A esto se suma el desempleo que genera la paralización de las obras, tomando en cuenta que la construcción es una de las áreas que contrata mayor número de trabajadores. Por otro lado, está el cierre masivo de comercios e industrias que no pueden vender sus productos, dada la caída de la demanda, sentenciando. A lo que Milley llama equilibrio, yo lo llamo destrucción social. El presidente, Javier Milley, dio un paso atrás en su confrontación con los mandatarios provinciales, instruyendo a miembros de su gabinete para concretar una reunión con los gobernadores destinada a llegar a acuerdos sobre la distribución de los fondos federales, poniendo fin al conflicto entre las provincias y el gobierno central. ¿Será verdad tanta belleza? Pronto lo sabrás. Asimismo, el mandatario bonaerense consideró que el gobierno del libertario, que pregona reducir al máximo la intervención del Estado, promueve recetas que ya han fracasado en el país y que solo causan dolor y un aumento desmesurado de la pobreza, por lo que ya debería saber que los problemas no se solucionan con motosierra. Kicillof comparte la necesidad de realizar algunas transformaciones, pero para el gobernador eso no implica saltar al abismo o experimentar con recetas anacrónicas importadas y fracasadas, insistiendo en que los problemas no se solucionan con motosierra ni dinamitando al Estado de derecho, así que hace falta más derecho y más Estado. De modo que la sociedad reclama por más viviendas, más desagües, más asfalto y lo que es primordial, más salud, educación pública y seguridad social. Ante esta confrontación, el ministro del Interior, Guillermo Francos, informó que el Poder Ejecutivo convocará a los gobernadores a una reunión previa que se celebrará en la Casa Rosada para concertar un preacuerdo. Es así como en el discurso brindado por Milley durante la apertura de sesiones de la Asamblea Nacional, convocó a los gobernadores a reunirse con el Ejecutivo Central el próximo 25 de mayo. En el encuentro, pretende alcanzar un acuerdo que permita dejar atrás las diatribas y abrazar ideas de libertad, lo que parece más bien un reacomodo de su actitud confrontativa. Como primer paso, antes de llegar a cualquier convenio, pidió a su jefe de gabinete, Nicolás Pose, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular del Interior, Guillermo Francos, que se reúnan con los gobernadores de las provincias en la Casa Rosada. Esto con la intención de afirmar un preacuerdo sancionando la ley base como un paquete de alivio fiscal. Asimismo, aseguró que, refrendadas estas leyes como prueba de buena voluntad, podrán trabajar en un documento común. Como punto de partida, los funcionarios Pose, Caputo y Francos se reunirán en la Casa Rosada para comenzar a delinear las estrategias de negociación. Desde ya, varios gobernadores aliados confirmaron su presencia. Incluso algunos, que se enfrentaron al gobierno nacional por el recorte de fondos, aceptaron la propuesta. De modo que el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, señaló que tiene sus dudas ante la iniciativa, pero dará un voto de confianza ya que mi ley parece haber entendido que es necesario dialogar. Sin embargo, no todos piensan lo mismo. Los más duros, como Axel Kicillof o el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, quienes presentaron sendas demandas ante la Corte Suprema de Justicia por el reparto de los fondos federales, no están seguros de asistir al encuentro y de hacerlo, no lo están de firmar algún acuerdo. A esto responde Francos, el que no quiera acordar se quedará fuera. Añadiendo que quedarán excluidos de un pacto político que será histórico y deberán cargar con esa responsabilidad. No obstante, reconoció que mi ley dejó claro en uno de sus discursos que no tiene muchas expectativas con algunos gobernadores porque sabe que no están dispuestos a acompañarlo en su propuesta. El ministro explicó que el convenio es algo superior a una ley y que acoge principios básicos del acuerdo político. Por tal motivo, se pregunta ¿qué mejor manera de demostrar que vamos por buen camino que sellando un trato previo? Según francos, esta nueva ley beneficiará a todos los argentinos y le permitirá a las provincias equilibrar sus cuentas. Javier Milley explicó que el tan celebrado pacto consta de 10 políticas de Estado que son vitales para el país, por lo que busca alcanzar una base de consenso con el fin de avanzar con las reformas estructurales después del fracaso de la ley ómnibus. El jefe de gobierno incluyó entre los puntos la rediscusión de la coparticipación federal en los impuestos. Por otra parte, el mandatario señaló que presentará una ley anticasta que, entre otras cosas, eliminará las jubilaciones y privilegios para expresidentes y exvicepresidentes. Además, adelantó que se dispone a suprimir el financiamiento público de los partidos políticos, ya que considera que estos deben mantenerse con sus propios aportes. Sin lugar a dudas, Milley está acorralado tratando de sacar soluciones mágicas de la manga. No obstante, hasta el momento solo ha logrado empeorar la situación económica, social y política del país, ganándose adversarios como Axel Kicillof, que no están dispuestos a dejarse embaucar por sus maquinaciones. Así que, amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias!